Mientras no me igual a por él Hay gente que necesita simplemente un push Hay gente que al presente no entiende lo que tú ya estás haciendo, ojalá Después que pasa un tiempo Se dan de cuenta que vale la pena Se dan de cuenta que vale la pena Y es que hay una pareja que yo quiero que Tony ponga sus manos sobre ellos Porque yo no creo que Dios para el ministerio Que el ministerio lo paramos nosotros Y yo sé que ellos están aquí Y están pensando en mucha gente quiénes son Creo que el nombre de ellos es Linda y Freddy Ya Freddy sabía que yo estaba hablando de él hace la hora Freddy yo quiero que tú tomes la mano de tu esposa y pase por aquí No los conozco a ellos a nivel totalmente personal Lo único que sé que son los familiares del hindo Y mientras el hermano predicaba Le voy a sentir hacer una oración por ellos Y él empezó a meditar y yo creo que él lo reconoció Creo que ustedes son gente con demasiado de mucho potencial Lo que me diga a mí solito Que tú eres música Que te gusta la música Eso es poco Y eso es poco De lo que Dios tiene encerrado para ustedes No lo estoy profetizando I'm just fucking But I want him to pray for you guys I'm just fucking Yo decía Cuando el nenén va a ser frente Yo decía ¿Quién será los papás de ese nenén? Porque Sobre ese niño en un ministerio potente Yo no sé cuánto se han dado cuenta Que sobre ese niño en un ministerio potente Si hoy me he llegado Después de Dios Así es porque mis padres Se aseguraron de cuidarme Digo esto porque Les encarezco que lo cuiden De parte del Espíritu Santo Quiero que crezca Y se desarrolle las cosas de Dios Porque sobre él hay un ministerio poderoso ¿Cuánto se atreven a adorar a Dios? ¿Cuánto se atreven a adorar a Dios? Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre como abusaje me he usado Padre como Dios me guía Me crezca Padre en el nombre de Jesús Descapa ahí Se mandó la capa a cielo Padre te manda Descapa a los ojos Y mi grancio Ven ni a barco Se mandó la capa Ven y a la Y en la Y en la Y en la Y en la ¡Hasta la lluvia, mi Señor!